Hoy hablamos de la Alianza Petrolera, quien también vive difícil el momento por estos días, es último de la tabla y hoy recibe a partir de las 6 de la tarde al Cali en el estadio Daniel Villa Zapata. Recibir al Deportivo Cali con tan poco tiempo de entrenamiento se convierte en un reto monumental para el estratega Juan Cruz, quien hoy debuta de local y dirigirá por primera vez detrás de la raya en el césped del Daniel Villa Zapata. Estamos tratando de que dentro de la idea que tenemos, tratar de ser simples y en este momento donde no hay tiempo de trabajo, tratar de vertir algunos conceptos muy puntuales para que los futbolistas se entiendan y bueno, sea claro el mensaje. Básicamente el ordenamiento, tanto en defensa y en ataque, como la intención nuestra, como las cosas generales del funcionamiento, y bueno, haciéndolos las cosas que podemos de acuerdo al tiempo que tenemos. Atacar es la fórmula del técnico argentino, el estratega que asumió el reto de sacar a la Alianza Petrolera de la última casilla de la tabla y que hoy deberá ponerle fin a siete derrotas consecutivas que suman los aurinegros en la liga. Tenemos que tratar de ser protagonistas y para ser protagonistas hay que atacar y para atacar hay que tener predisposición, así que la idea en principio va a ser eso. El juego se cumplirá a partir de las seis de la tarde y es válido por la fecha número 18 de la Liga de la Primera División del Fútbol Colombiano.